a ver blazer acrobatic que te parece por que coges el mismo color que yo pregunto eh sucia rata cabezón eh tio me han dicho que me coja esto tio pero bueno no se la carrera de noche porque no porque de noche mola mas tio wiki no te enteras o que joder que gordo macho es que no puede pasar por la plataforma el solo eh vamos tira vamos tira hay olas tio cuidao 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 no yo voy sin cuidao tio porque soy la polla tio esto es una bestia esto es una maricona oh al agua al respeto a la gente tio maricona la gente que sabe como quiera wiki vete al agua tio vete con tus amigos los peces respeto de esas peces uuuh espetacho ala 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 Uy, no lo he cogido el milagro, tú ¿Esto gira, tú? No, gira ¡Vamos! Vale, ya vamos, eh, Wiki Esta es la única Vale Es que es para el otro lado, que hijos de puta ¡Aaah! ¿Dónde voy? Jodido, eh Son dos para un lado y luego Sí, sí, dos para un lado y dos para otro, yo creo, ¿no? O uno para otro, no, no, dos No, no, no ¡Hijos de puta, tío! ¡Es dificilísimo! ¡Aaah! Y encima gira para el lado que no es, tío Yo creo que vamos muy deprisa, si vamos más despacio nos pasamos igualmente Sí, 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 voy despacito tú porque estoy yendo deprisa para caerme ¿Vamos? Claro, mira, a ver, despacito te lo pasas igual, tú Bueno, igual, no, te lo pasas Última looping Última looping ¡Me lo paso! ¡Que me cago al final del looping! ¡Que te pueda, jo puta! ¡Madre mía, tú! Luego, ¿qué hay ahí, tío? Es muy mala, pues mira, no estoy pasando Yo estoy haciendo ahí un desversal, tío ¿Vale? ¿Vale? Sí, es que tiene que tener un poquito de tranquilidad esto Está justo por el culo, tío ¿Eh? ¿Qué cojo? ¿Quién ha hecho esto, tío? Esto está mal hecho, tío Qué mal, qué mal está el mal hecho, tío Mal hecho, tío Eso era un troll, tío ¿Era troll, tío? ¿Qué troll? Pásatelo, Alex, tío, me estoy aburriendo Madre mía ¿Y esto cómo se coge? Madre mía, mira el agua, tú Con Felipe Con tu amigo Felipe Con tu amigo Felipe, tío ¿Que dónde? ¿Cómo se coge esta mierda? Cogiendo lo, cabrón Hola, pues si yo no llego ¿Cómo has cogido el looping este, tú? Cogiendo, lo he echado Nos hacía como cogerlo, tío Por aquí... Voy Es un laberinto, ¿eh, tú? Madre mía, un laberinto Sí, sí, esto es un laberinto ahora, eh Creo que yo lo tengo ya Ya en la caja Vale, lo tengo ¿Qué es esto, chaval? Yo lo tengo... ¡Dios! Me caigo al agua, tío ¿Por qué se está cayendo, animal? En el looping este que está ahí metido en el agua, tú Es que ahora hay que cogerle la... La potencial, eh Te tienes que caer directo a la derecha y ya está Es un troll Qué cabrón Qué cabrón, tío ¿Cómo lo has pillado? Ah, bueno, claro que eres un troll, tú también Yo soy un troll y... Yo soy un troll de vacilar, tú eres un troll de feo, tío Sí, sí, bueno, eso es diferente, tú Solo hay que ver las fotos, pero bueno, da igual Oh Sí, me caigo ¿Pero por qué da vueltas esto? ¿Qué malo eres tú? ¡Carcasca! ¿Qué malo eres tú? ¿Qué malo eres tú? Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué es esto, tú? ¡Eh! ¡Todos los nitros que hay, tú! ¿Y esto? ¡5 millones de nitros, tú! ¿Pero qué es esto, tú? ¿Es rara de noche por qué, tío? ¿Me lo explicas, eh? ¿Cuántos lupins hay aquí? ¡Pero que no hay que hacer los lupins, gilipollas! Ya, ya lo sé ¿Pero qué es que es esto? ¿Qué es esta cosa rara, tío? Es un laberinto, tío ¿El laberinto del fauna? ¡Pero hay todos lupins aquí en el círculo, tú, mira! ¡Uuuh! 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 ¡Casi me caigo, tú! Ya lo sé, ya lo sé ¿Al derecho o al revés, tú? Creo que voy bien ¿Vamos? Sí, 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 sí ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aja! ¡Qué malo, Eric! ¿Qué es eso? Te vas a quedar aquí en el neumático, tío ¿En el neumático? En el neumático, tío Pero, a ver, mi motorista Es igual de tonto que tú ¿Qué le pasa en la cabeza? Pregunto ¡Uuh! No sé, tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Esae! ¿Y esto? Hay pocos nitros Tío Hay pocos nitros aquí que me dicen, ¿no? Sí, tío Sí, tío Y no, no corre ninguno Increíble ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Dios! ¿Dónde estás tú? No, tío Estoy en el neumático, tío En el super punto Joder, es que el wiki se lo pasa todo, tío Es un Kraken, tío Es un Kraken, tío Es un Kraken, tío Es un Kraken, tío Es un Kraken Es un Kraken, tío Es un Kraken, tío Es una putera, tío Es movible, tío Tío, es una putilla, tío Cuando quieras te lo pasas, tío Yo estoy aburrido estar aquí ya Ja ¿Qué pasa hace ocho horas, tío? Con algo de hoy, piro, tío ¿Hala? Me doy con el piloto ¡Cuidado, wiki, que te caes! No, me caigo, tío No, me caigo, tío Me he hecho un caballito Igual, si me caigo No Mira, chupal ¿Hala? O sea, esta moto, esta moto Es un show, eh Es que hace caballito solo esto, tú A ver, tenemos a ver A ver, el piloto es duro ¡Ja, ja! No, te vas a morir ¡Que cojo! ¡Queta tu moto! ¡Madre mía! Casi me matas, subnormal Caballitos estos, tú, que no son ni medio normales ¿Vale? ¡Ya me he muerto! No se puede hacer caballito, eh No, 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 haz caballito porque te ennucas, tú Te das con la nuca, tío, en la cosa, o sea, de la moto, tú ¡No! Tío, es que es imposible A ver Pero, tío, pero si que haces caballito con que le des un poquito al... Madre mía ¿Vale? La primera rueda yo se la paso, tío Pero la segunda, ya Llego a mazo y si la pillas hasta la tercera, por lo bueno ¿Vale? Sí Lo tengo ¡Sube! ¡Sube! ¡Ey! ¡Dios! ¡Pues Alex, tío! ¿Qué dices? ¿Puedo saber? Vale. Lo tengo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Lo tengo, chaval! ¡Madre mía! ¡Casi me muero en la meta! Menos mal que estaba cerca, chaval.